Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. El Junior, a como dé lugar, debe ganar en Medellín este domingo en el Atanasio Girardot para acabar con 10 años de no poder ganarle al poderoso de la montaña y llegar así a mil victorias en su vida deportiva. Ya queda poco tiempo para que el Junior viaje a la capital de la montaña y logre ser cabeza de grupo. Hay que buscar mantener esa segunda posición y a través de la consecución o la permanencia en ese lugar ser cabeza de serie. Hace 10 años Junior no le gana al Medellín en territorio antioqueño. El rojiblanco está en búsqueda de la victoria y del triunfo mil en la historia del fútbol profesional colombiano. Ahora está más cerca, vamos a hacer las cosas muy bien en este trámite del torneo, tratar de salir campeón con el equipo. Desde hoy y hasta el 5 de noviembre se estará realizando aquí en Barranquilla el primer encuentro deportivo y cultural organizado por la Comisión Pastoral Juvenil del Arquidiócesis de Barranquilla bajo el lema, dame una mano para salvar a la juventud. Y continuando con las noticias del deporte en la perla del Sinú Montería, se estará viviendo una gran fiesta deportiva llena de cultura, mitología, con la inauguración de los 19º Juegos Nacionales. El fuego deportivo, tras un gran recorrido que empezó desde el Parque Tairona, llegó a Córdoba después de cruzar las aguas del Mar Caribe. Así que ya está todo listo para la inauguración en el nuevo estadio de fútbol de Montería. El espectáculo, que estará centrado en la mitología Sinú y su fuente de la existencia, pertenecientes a la cultura cordobesa y un homenaje al deporte como fuente de paz y alegría. El Atlántico cuenta con 421 representantes que buscan sumar y aumentar el número de preseas que en las anteriores versiones suman 7 medallas de oro, 16 de plata y 26 bronces. Y la pulga Messi sigue anotando goles. Ahora como papá, hoy le nació Tiago Messi, el heredero del trono y del botín de oro. Muy contento se encuentra la estrella del Barcelona, Lionel Messi, con la llegada de su primogénito Tiago, el jugador argentino. El jugador argentino expresó su alegría en su cuenta de Facebook y a pesar de estar ausente en el entrenamiento de esta mañana, comandará el ataque catalán ante el Celta. Jugadores del ayer y de hoy se unen para rendirle un homenaje al gran locutor, amigo y presentador Edgar Perea Arias y resaltar así su labor deportiva por muchos años. En un amistoso gesto, grandes personajes del fútbol se darán cita en el lanzamiento oficial del homenaje al locutor deportivo Edgar Perea. Todo listo para el lanzamiento, que será para el miércoles 7 de noviembre a las 4 de la tarde en el Hotel Puerta del Sol, donde le haremos el lanzamiento del homenaje de Edgar Perea a realizarse el primero de diciembre, sábado, en el Estadio Romelio Martínez. El evento contará con la presencia de exjugadores junioristas y de talla internacional que se unen a este emotivo encuentro deportivo. Agradezco muchísimo esta invitación e integrarme así a un evento tan significativo dentro de la historia del fútbol, una parte de esa historia maravillosa que ha tenido el fútbol aquí en Barranquilla.